Amigos televisibles de la revista Cosmoguía Internacional.com y Purina.com Estamos en mi lugar, soy Carlos José Jara Piedraíta Con la cámara de Cosmoguía Internacional.com Estamos observando a Cangrejo.com Detalles que se están plasmando en estos momentos en la cámara Permiten ver el amor, la dedicación, el profesionalismo Que se le ha dado para hacer este monigote No un año viejo, sino un monigote personalizado En este caso, un cangrejo.com Tenemos aquí a nuestro artista invitado Que es Roy Rodríguez Quien nos va a especificar justamente lo que se ha tenido que utilizar El tiempo que ha demorado La bioseguridad que ha tenido que aplicar Para poder hacer a Cangrejo.com Dejamos las palabras a Roy Rodríguez ¿Cómo están todos amigos? Bueno, este trabajo es realizado aproximadamente unos 3 a 4 días Dependiendo del clima Pues la técnica que se utiliza es papel Se lo talla también con espumafón También tenemos la técnica en pintura Que es aerografía Es pulverizar la pintura Tenemos también materiales de poliuretano Que es en el base de la cerveza El poliuretano es un líquido muy delicado Para eso se lo tiene que usar Siempre pintando con mascarillas Con filtros Dando la seguridad para los pulmones Porque tanto contacto con pintura La larga nos hace daño Y bueno, es un trabajo Que es totalmente manual Personalizado al gusto del pedido de los clientes Y creo este trabajo bonito Bien hecho Tratamos de hacerlo cómico Pero siempre apegándonos al realismo Que es el color del cangrejo Que se asemeja más Lleva algunos colores para llevar ese tono Y es un trabajo que lleva dedicación Y espero que la gente empiece a valorar El trabajo y al artesano ecuatoriano En estos 10 años de experiencia De Roy Rodríguez como artista, artesano ¿Qué se te ha dificultado más? O que has tenido que darle más dedicación En el caso de Monigote Y quiero que por favor Para los amigos tan divisibles Nos des tus direcciones Tus números telefónicos Y tu mensaje Para aquellos que añoran Quemar un año viejo En tiempos de COVID-19 Lo más complicado es hacer el molde Hacer el molde ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos lo que es La técnica del tallado Un pedazo de espumafón Hacemos diferentes modelos En esa técnica A nosotros nos puede presentarse Cualquier dificultad Ya sea Coltes, rayones Es más Haciendo ese muñeco Me corté ¿Por qué? Porque son cosas que Que se tiene que Sí, la verdad Es que se pusieron De arruñolas De arruñolas De arruñolas De arruñolas De arruñolas De arruñolas En serio Siempre hay que hacerlo Con cuidado No cualquier persona Lo hace Porque hay que saberlo Hacer Saber coger la cuchilla Para no lastimarlo Entonces Nosotros Eso es lo más dificultoso Y que las personas Sobre todo Aprecien el trabajo Muchas Me ha tocado Muchos clientes Dicen Ay, pero si eso es solo papel Si eso es sencillo ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, nosotros Para llegar a ese nivel Nosotros estudiamos Nosotros nos preparamos Talleres Cogemos cursos Algunos nacionales Otras compañeros Internacionalmente Para poder Aprender Y cada Estas cosas Que cada material Tiene su valor Usamos fibra Usamos resina Usamos polio de etano Usamos esclavo Papel Entonces Engludo Y es un costo de inversión Y así mismo Es el precio del muñeco A veces la gente dice Ah, es papel Y eso es reciclado No Uno sirvía este material Y aparte que uno Inveca el conocimiento También Y tus números De teléfono Y dirección Para ubicarte Bueno, para mi trabajo Hacemos pintura Hacemos carros tuning Hacemos cualquier diseño Personalizado Estoy en la 20 Y San Martín Mi número de celular 096-70-48-099 Me encuentras en Facebook Como Molnigote Cifar Y en el año En el mes de diciembre Nosotros estamos ubicados En 6 de marzo Y Brasil Ahí comercializamos Los muñecos También vendemos Al por mayor Los que desean Comercializar Molnigotes a la venta Amigos televisibles De la revista Cosmovía Internacional.com Y Curiena.com Hemos hecho una entrevista Especial A una artesana especial Con cosas especiales Como lo que están Viendo ustedes Elcangrejo.com Tienen que también Saber amigos televisibles Que este arte Igual que todos los artes Deben ser respetados Deben ser considerados Deben ser admirados Porque no cualquiera Es un artista Así que amigos televisibles Los invito A que disfrutemos En este COVID-19 En este 2020 Dios mediante Para diciembre Al menos ver Cómo se van a dar Las posibilidades De poder tener Un moligote Aunque sea en su casa Para simbólicamente Quemarlo Reportamos desde mi hogar Desde Guayaquil Ecuador Para el mundo Carlos José Jara Piedreita Con la cámara Viajera De José Adrián Jara Montero Buen viento Y buena mar Gracias